La obra viene bien, avanzando, si bien no dentro de los plazos ni dentro del flujo de fondos que nosotros teníamos pensado, obviamente, por toda la situación que es de público conocimiento con respecto a la macroeconomía. La obra comenzó, está avanzando, en este momento está en lo que nosotros llamamos mampostería, que es el levantado de paredes. Seguramente va a tener alguna modificación en cuanto al plazo de obra y en cuanto también al monto debido al impacto inflacionario, pero la decisión que tomó el Intendente a fines del año pasado de una obra tan importante como esta, que había solicitado financiamiento a otros estamentos del Estado y que no lo obtuvo, y va a ser financiado por el presupuesto municipal, a lo cual vamos adaptando día a día de acuerdo a las variantes que tenemos y con la decisión firme de no detener la obra, más allá de modificaciones de plazos y costos. Esta obra tenía un plazo inicial de un año, de 365 días. Seguramente se va a extender a más de un año, particularmente porque los primeros meses del Corrientes han sido muy dificultosos para poder avanzar, no solamente por la predisposición del municipio, sino también que más allá de eso y la de la empresa misma, hay muchas dificultades para conseguir insumos, para tener valores de insumos, con lo cual posiblemente estaremos extendiendo ese plazo de obra y en la medida que podamos poder también ir inaugurando por partes. El SEMA es algo que estamos estudiando porque en realidad eso lo maneja el área de salud. Nosotros tenemos que generar la obra y después salud dispone de cómo va a funcionar. Esto lo podemos evaluar teniendo en cuenta que el Centro de Atención Primaria de la Salud de Batán en los últimos años ya tuvo una ampliación, con lo cual ya ha podido darle una mejor respuesta a la comunidad y esto nos ha permitido poder adaptar esta nueva obra a las nuevas necesidades, a que sea complementaria con el CAPS existente y poder a su vez además coordinar todo lo que tiene que ver con su financiamiento. Es una obra que, debemos recordar, tenía su primera parte de la estructura de hormigón parada desde principios del 2015, con lo cual sí es una obra muy demandada por los vecinos que vieron de alguna manera aliviada su situación con la ampliación del CAPS ya existente, pero que a vistas de la nueva infraestructura que se está generando en la zona de Batán, con la ampliación del parque industrial, con otro montón de previsiones que tiene el Estado Municipal en cuanto a crecimiento de esa zona, es una obra por demás estratégica. Pensemos además que le vamos a estar agregando a esta nueva estructura una base propia del SAME para tener una mejor atención inmediata para los inconvenientes de salud que ocurran allí.